El Ayuntamiento Capitalino solicitó una prórroga de tres meses para el arrendamiento de automóviles y de equipamiento de las oficinas del municipio, así lo asegura el alcalde Carlos Emilio Contreras, quien además indicó que se espera que este costo sea el menor para el municipio y para la administración entrante que encabezará el doctor Enríquez. Se ha logrado ya gestionar una prórroga de tres meses que solicita la administración entrante, va a tener un costo que también estamos negociando, que este costo sea menor al que pretenden y en ese sentido lograr que se tenga el tiempo, que la nueva administración analice bien cuál formato, qué empresa, qué despacho o qué formato le puede venir para que ellos puedan tomar su mejor decisión y el tiempo que se solicitó, que son tres meses estamos en eso, y creo que eso que despeja muchas dudas, en un tema tan delicado donde debe planearse qué es lo que conviene al municipio para ofrecer a la ciudadanía, formato que tanto en telecomunicaciones, en telefonía, en parque vehicular para un mejor servicio de cada dependencia, creo que son decisiones importantes que debemos de colaborar en equipo y por supuesto respetar la decisión que tengan a bien tomar la nueva administración. Creo que está alrededor de seis millones y fracción, se está negociando que sea un poco menos, creo que hay mucha también apertura de la empresa, del despacho que está ofreciendo estos servicios y en ese sentido estamos en la negociación, pero cualquier descuento que se haga es bienvenido para tener esa prórroga que de alguna manera va a servir de mucho para la toma de decisiones y la más adecuada para la siguiente administración. ¡Gracias! ¡Gracias!